Hola, esto es Voces SJ y yo soy Antonio Huarque. Estamos llegando a la mitad del mes de mayo, mes en el que la Iglesia nos propone a María como ejemplo para seguir a ese día. Os voy a comentar cuatro escenas en las que podemos aprender actitudes de María para el seguimiento de Jesús. La primera de ellas es la Anunciación. Dios pide permiso a María, Dios pide permiso al hombre para entrar en la historia, para hacerse uno de nosotros. La actitud de María aquí es la confianza. María se fía de Dios y se fía de sus planes. ¿Y tú? ¿Te fías de los planes que Dios tiene para ti? La segunda escena, que también va en esta línea de la confianza, es María a los pies de la cruz. María junto a Juan está a los pies de Jesús, que ya ha cumplido su vida aquí. La actitud de María que aquí nos invita a reflexionar es el silencio. El silencio cuando no comprendemos. El silencio cuando todo parece perdido. ¿Y tú? ¿Sigues al Señor en silencio en muchas circunstancias que no te parecen comprensibles? El tercer momento, que no aparece en la Escritura. San Ignacio lo comenta a los ejercicios espirituales, es el momento de la resurrección. Muchos de nuestros pueblos celebran la procesión del encuentro en el que el resucitado se encuentra con su madre. La actitud aquí es la alegría. Una alegría por la presencia de los resucitados en nuestras vidas. ¿Y tu seguimiento del Señor? ¿Es alegre? El cuarto momento es Pentecostés. María está junto a la comunidad esperando la venida del Espíritu. La cuarta característica del seguimiento del Señor es que es en comunidad. María nos muestra que el seguimiento de Jesús en la Iglesia es en comunidad. Por lo tanto, la confianza, el silencio, la alegría y la comunidad son cuatro aspectos del seguimiento del Señor que María puede enseñar a Dios. Gracias por ver el video.